Gracias al programa de empleo temporal, los trabajos de limpieza que realizan habitantes de comunidades cercanas a la ribera del lago de Pátzcuaro ha permitido rehabilitar 11 manantiales en la isla de Urandén, de donde brota agua cristalina. El titular de la Comisión de Esca, Ramón Hernández Orozco, informó que las labores manuales de conservación que llevan a cabo hombres y mujeres han contribuido a la limpieza de estos manantiales que mantienen el flujo de agua hacia el lago de Pátzcuaro. Los esfuerzos de conservación se extienden a otros puntos estratégicos del lago de Pátzcuaro. Actualmente se mantienen las actividades con maquinaria especializada y se desarrollan trabajos en los muelles de San Pedrito, Iguazio y Jaraacuaro, donde se implementan medidas similares. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La operación táctica y acciones de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública han sido efectivas para el aseguramiento de 2.582 artefactos explosivos y granadas durante el primer semestre de 2024. De acuerdo a información proporcionada a Urbis Noticias, la estrategia de seguridad permanente y la coordinación con los municipios derivaron en el decomiso de 212 armas largas y 122 cortas, así como 37.601 municiones y 1.122 cargadores. Entre lo asegurado se encuentra arsenal de alto calibre, que inclusive puede dañar sistemas de blindaje. Su aseguramiento contribuye en la reducción de la incidencia delictiva en Michoacán. Tan solo en el mes de junio se decomisaron 44 armas y 11 explosivos, con 4.414 municiones y 117 cargadores durante los trabajos operativos desarrollados en la entidad, lo que permite frenar el trasiego de estos artefactos y su uso ilegal para vulnerar el bienestar de la población. La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán y MCSEM, Mariana Sosa Olmeda, informó que habrá un dispositivo de seguridad especial en las distintas sedes donde se aplicará el examen de admisión a las escuelas normales del Estado. En conferencia de prensa, indicó que el examen dará inicio de manera puntual a las ocho horas, con una duración máxima de tres horas. Y tengo la certeza de que esta aplicación por tercer año consecutivo será muy exitosa, porque seguimos dando la tranquilidad a todo el pueblo de Michoacán de que quien ingresa a las normales son los mejores perfiles porque serán los mejores 1.080 resultados en el examen Ceneval. Sosa Olmeda aseguró que el examen es distinto en cada aplicación, lo que impide conocer las respuestas previo a su realización, por lo que pidió a los estudiantes no dejarse engañar por falsos gestores y falsas guías, pues se busca lucrar con falsas ilusiones. El examen que desarrolla Ceneval para este ingreso a las normales es exclusivo para nuestras escuelas normales, cada año cambia. Es un banco de reactivos archivados en computadora, la misma computadora hace una selección aleatoria de todos los reactivos, así que de esta manera los exámenes no son iguales, no hay manera de conocer eso. Sí hay guías de estudio que las dimos a conocer en nuestras redes oficiales en la página del propio instituto, que son ejercicios válidos para familiarizarse con el tipo de reactivos que viene en el examen. Fuera de eso no hay otra cosa. La directora del IEMSISEM recordó que las sedes para la aplicación del examen serán para ingresar a la normal indígena, se presentará el examen en el tecnológico de Uruapan, en tanto quienes busquen entrar a la normal de Tiripetío aplicarán el examen en dicha institución, mientras que para el resto de las escuelas de formación docente se realizará el examen en el recinto ferial en Morelia. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría del Migrante en Michoacán, realizaron un diagnóstico específico de necesidades a población que había sido desplazada de la comunidad del Loma de Hoyos en el municipio de Apatzingán y que retornó. El cuestionario busca atender aquellas exigencias, en este caso fueron seguridad pública, acceso a atención médica y medicamentos, así como educación básica y apoyo en canasta básica. A la par se evalúa el estado de salud de las víctimas y si se encuentran laborando o requieren que se les vincule a una fuente de empleo. Una vez detectadas las necesidades, estas se canalizan a las instituciones correspondientes a fin de que sean atendidas en el menor tiempo posible.